Alcalá de Guadaira, despierta con Radio Guadaira. ¡Oí, fíjate! Nuestra ciudad abre sus sentidos a la música, la información y el entretenimiento. Exactamente. Una nueva temporada llega a tu vida Alcalá Día a Día. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Un espacio que se transforma cada jornada, que evoluciona y se expande con cada programa. Con nuevas secciones, participación ciudadana y colaboradores. ¿Habéis oído? ¿Quién es Cala? Y lo mejor de todo... ¡Filma sorpresa! En un formato renovado que podrás disfrutar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Número 24, 3, 1, 4, 3, 5, 1.275.000. ¡Bingo! ¡Puedes darme el maldito número de una vez! Conéctate a la vida, al día a día. Tí, 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 día a día. A partir de ahora viviré día a día. Con Radio Guadaira. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve. 107.7 en la FM y radioguadaira.org. ¡Conectamos! Pues ahora conectamos con la actualidad informativa de Alcalá de Guadaira y te vamos a hablar de sostenibilidad, también de solidaridad y, como no, de medio ambiente. Y todo ello gracias a los talleres que trae el proyecto Tu Acción, Nuestro Futuro. Un proyecto que llega a través de los fondos andaluz de municipios para la solidaridad internacional y que nos ha presentado la delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos. Vamos a ver la bienvenida, la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Luisa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Bueno, pues ahí estamos, es verdad, luchando por la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, con unas ideas también brillantes como estos dos talleres que llegan a Alcalá de Guadaira esta semana. Efectivamente, son unos talleres que financia la Diputación Provincial. Están dentro, como tú bien has dicho, del proyecto Tu Acción, Nuestro Futuro. Y en esta ocasión en Alcalá vamos a llevar a cabo dos talleres. Uno será esta misma tarde, que es un taller de reciclaje y consumo responsable a través de la costura. Y el otro es un punto verde y un taller de lectura contra el cambio climático, que será el próximo viernes por la mañana. Ambos talleres se van a desarrollar en espacios diferentes, ¿no? Sí, el taller de esta tarde lo hacemos en colaboración además también con la Universidad Popular y se va a realizar en la Casa de la Cultura, también con personas que están haciendo los módulos de costura de la Universidad Popular. Y el taller de lectura lo haremos en la Biblioteca José Manuel Lara, con escolares dentro de los talleres que ellos imparten por las mañanas. Serán alumnos de sexto de primaria del Colegio Manuel Alonso los que van a hacer este taller en esta semana. Luisa, ¿se puede ir a acudir a estos talleres, por ejemplo, al de esta tarde en la Casa de la Cultura a través de la Universidad Popular o solamente está destinado para aquellas personas que están desarrollando esos talleres de costura en este lugar? No, el taller está dirigido tanto a personas mayores como a jóvenes. Las personas mayores son, bueno, en total va dirigido a 20 personas, jóvenes y mayores. Es verdad que nos quedan alguna plaza libre de jóvenes que esta tarde quieren acudir, pues están invitadísimos a acudir para participar en los talleres. Y bueno, viene una monitora que es la que realiza el taller, pero sí que es verdad que está sucediendo con las personas adultas que están en los talleres de costura y jóvenes que se han apuntado directamente en el formulario que había a través también de la Universidad Popular. Pero sí que es verdad que si hay algunos jóvenes que quieran participar esta tarde, pues pueden hacerlo sin ningún problema. No habrá problema con recibirlo y que se sumen a este taller, que además es un taller que es muy interesante y muy importante porque se aprenden técnicas de reutilización textil, hay que tomar conciencia sobre la precariedad y el tema de la moda y el tema de reciclar y no ir a desechar la ropa en cuanto tiene algún problema y van a aprender a coser botones, a coger un dobladillo, los bajos... Bueno, va a ser un taller muy interesante y vamos a trabajar la responsabilidad social y ambiental en este tema. La verdad es que es muy importante tener esa conciencia de que la ropa puede tener muchos usos, sobre todo porque las modas regresan, pero también cuando nos cansamos de alguna prenda podemos transformarla y de esa manera también ayudar a tomar conciencia sobre la precariedad y la explotación laboral que se produce en esta industria, sobre todo en los países que se encuentran en desarrollo. Claro, es muy importante, a través de estas sesiones prácticas se van a aprender, como ya te decía, técnicas de reutilización textil y es como tú además dices, hay que reciclar la ropa como una herramienta para sensibilizar sobre la sostenibilidad y la economía circular además, porque es un tema que está siempre candente y al que hay que prestarle mucha atención, por supuesto. Bueno, también además con este taller buscamos visibilizar la importancia de la contribución económica y social que aporta la industria textil a las mujeres en general, porque suele ser el territorio de la moda un territorio más femenino que masculino hasta hoy. Sí, claro, es verdad. Sabemos y eso es una cosa que es conocida evidentemente, que el trabajo en el sector textil es femenino en la mayoría. Y bueno, hay que visibilizar la contribución que las mujeres históricamente han aportado a este sector. Es una contribución social y económica además que es muy importante. De hecho además con el taller se va a hacer, de este taller se van a hacer unas fotografías y es del desarrollo que tengamos del taller y después habrá una pequeña exposición con las fotos que se hagan de este mismo taller para visibilizar y para que quede constancia de estos talleres además. ¿Cuándo tenemos ya previstas las fechas para publicar esa exposición y poderla visitar? No, aún todavía no, porque las fotos se harán esta tarde en el mismo taller y bueno, ya después nos llegarán las fotografías y montaremos la exposición también y ya os avisaremos y por supuesto para que todo el mundo pueda visitarla. Perfecto. Y el viernes 25, este viernes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Editor José Manuel Lara se va a inaugurar un nuevo punto verde y además también se va a llevar a cabo ese taller de sensibilización medioambiental dirigido a los alumnos y alumnas de sexto curso del Colegio Manuel Alonso. Háblanos del punto verde. Sí, en este caso se hace con los alumnos del Colegio Manuel Alonso. Es un taller sobre lecturas contra el cambio climático y la actividad lo que se pretende es educar a las niñas y los niños sobre prácticas sostenibles, el reciclaje, el ahorro energético, el consumo responsable. Esto está dentro de este taller, como te digo, de lecturas contra el cambio climático y está formado por unos libros, creo que son 10 volúmenes que vienen sobre este tema y se harán lecturas con los niños y se harán actividades con ellos. Además estos libros ya se quedarán en la biblioteca y estarán para hacer futuros talleres con escolares en lo que es la programación que se viene haciendo con los centros escolares con la biblioteca. Entonces ya esto es un taller que se va a hacer ahora mismo, este primer taller, pero ya se quedará aquí en la biblioteca y podremos seguir haciendo talleres con todos los escolares de Alcalá en la biblioteca José Manuel Lara. Y qué importante, ¿verdad?, es educar a las nuevas generaciones en contra del cambio climático, para que luchen en contra de este cambio climático, para tener un mundo mejor y sobre todo porque somos nosotros los perjudicados en todo ello, viendo la repercusión que está teniendo la huella que hemos ido dejando generaciones anteriores en la naturaleza. Claro, hay que empezar desde las escuelas y con los niños porque evidentemente ellos son el futuro y ellos son las generaciones que van a sufrir este cambio climático que ya sufrimos ahora, pero que irá más si no lo vamos haciendo acciones para poder mitigarlo. Entonces, bueno, estos talleres son muy importantes y se hacen estos puntos verdes para que estos talleres enseñen a los niños que se puede reducir, que se puede reparar, que se puede reutilizar y hay que tener esa conciencia desde los niños, desde pequeños, claro. Las tres R, reducir, reparar y reutilizar. Sin duda es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, no solamente para el ámbito textil o la moda, sino además también en nuestro día a día, en todos los aspectos, sobre todo dejando claro que tenemos que ir haciendo un mundo mejor y tenemos todos que trabajar en ello. Es por eso que el proyecto se llama Tu Acción, Nuestro Futuro, porque todo va a depender de lo que hagamos hoy, va a depender del futuro que tengamos mañana. A través de la educación y de la sensibilización es donde se busca el fomento de los hábitos de consumo responsables, que contribuyan a un entorno más justo y más sostenible. Tenemos que concienciarnos todos sobre los efectos del cambio climático y la importancia además de las acciones individuales que podemos hacer cada uno para transformar en un estilo de vida más sostenible. Pues nos quedamos con estas fechas hoy a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Tenemos todavía alguna plaza libre por si alguien quiere acudir, si no, luego también tendrá la oportunidad de disfrutar de esa exposición para también ser consciente de esa repercusión que tiene para un futuro mejor, el reutilizar la ropa y sobre todo el poder darle otra vida. Y luego el 25 de octubre este taller es para los niños del Manuel Alonso, de sexto de primaria, pero esos libros, ese punto verde, se queda ubicado en la Biblioteca Editor José Manuel Lara para futuras clases y maestros que decidan pasar por este punto verde y también así asesorar y concienciar a sus alumnos sobre la importancia del reciclaje. Pues muchísimas gracias, Luisa, por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un beso. Adiós, buenos días. Bueno, pues ya sabéis, siempre al pie de la información más actual en Alcalá de Guadaira, con Radio Guadaira te traemos las últimas novedades y estas citas eran indiscutiblemente importantes y es por ello que te la hemos traído hoy martes 22 de octubre. ¡Seguimos! Gracias. 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 Gracias.